Clínica de oftalmología San Diego Buenas noches a todos, sean bienvenidos a nuestra conferencia de oftalmopediatría de este mes. Hoy yo tengo el gusto de presentarles al Dr. Milton Guerra, con el cual pude compartir durante mi pelo en algunas oportunidades. El Dr. Milton es médico de la Universidad de Cartagena, oftalmólogo de la Universidad del Sinú, y es oftalmopediatra y estrabólogo. También hizo un entrenamiento en R.O.P. en la Universidad del Valle. El Dr. Milton solamente tiene 14 años de experiencia trabajando con retinopatía de la prematuridad, y él se encarga de hacer el tamizaje en 21 unidades de cuidado intensivo en Cartagena y Barranquilla, en las mismas ciudades donde también es el encargado de hacerle el tamizaje a los niños del Plan Cangulo. Entonces tiene una experiencia muy amplia en este tema, y hoy va a hablarnos de un tema súper importante, en el cual él se mueve como pez en el agua, que es Diagnóstico y Manejo Actual de R.O.P., además de contarles que es la charla más actualizada de toda la historia, porque la última clasificación de R.O.P. salió hace exactamente cinco horas y media. Y pues Milton se preparó muy bien, le tocó correr un poquito, pero se preparó muy bien para traernos una charla muy actualizada y en la cual nos va a enseñar los cambios en la nueva clasificación y también nos va a hablar sobre el manejo de R.O.P. con su experiencia. Milton, bienvenido. Buenas noches. Adelante con tu charla. Bueno, muchísimas gracias Liliana. Gracias a la Clínica San Diego por invitarme a hablar de este tema que quiero mucho, con el cual vengo caminando hace 14 años y afortunadamente hemos visto que ha valido la pena. Les agradezco mucho a los participantes haberse inscrito y espero que esta charla sea de mucho provecho para todos, podamos compartir conceptos y experiencias. La retinopatía del prematuro es una enfermedad exclusiva de los prematuros. Es una enfermedad proliferativa de los vasos sanguíneos de la retina. En una retina inmadura. Globalmente hay 5.000 ciegos por R.O.P. al año, los cuales un 50% están en Latinoamérica. Estados Unidos, a pesar de todos sus avances tecnológicos y todo su sistema sanitario tan completo, todavía sigue presentando 600 ciegos por año. Y en países subdesarrollados, la prevalencia en algunos países está alrededor del 30%, comparado con un 5% de prevalencia en países desarrollados. Es la primera causa de ceguera prevenible y tiene una etiología multifactorial en la cual la inmadurez y el bajo peso al nacer son los dos ítems más importantes a tener en cuenta en el desarrollo de esta patología. Esta patología, así como puede sufrir regresión, también en muchos casos la progresión es rápidamente progresiva y en pocos días pasamos de tener una retinopatía a tener un desprendimiento y una ceguera. Entonces, lo más importante a tener en cuenta en retinopatía del prematuro es tener la oportunidad en el diagnóstico y en el tratamiento. Esta es clave para tener éxito y no tener un niño sielo. La ceguera de retinopatía del prematuro es evitable completamente. Para conocer más de la enfermedad debemos hablar del angiogénesis. Debemos saber, conocer la vascularización de la retina, la cual se inicia más o menos entre la semana 14 a 16. Se inicia desde la papila y en sentido centrífugo va arborizando o vascularizando la retina desde el centro hacia la periferia. Hacia la semana 36, los precursores mesenquimales acompañados de las células fusiformes que van a desarrollar el endotelio tienen hacia la semana 36 una retina nasalmente vascularizada. Y hacia el nacimiento y hasta la semana 45 incluso vamos a encontrar una retina completamente vascularizada. Esta vascularización es gracias a factores antihangénicos como el factor de crecimiento vascular endotelial, el cual en hipoxia fisiológica logra vascularizar y hacer que los vasos de la retina logren arborizar completamente nuestra retina. Acompañado de un factor que es el factor de crecimiento similar a la insulina, que es un factor coayuvante o facilitante y exógeno que se encuentra básicamente en la placenta y en el líquido amniótico. Es un factor facilitador de la expresión del factor de crecimiento vascular endotelial que en condiciones fisiológicas es responsable del angiogénesis. Otros factores de riesgo, aquí tenemos los dos más importantes que es la edad gestacional y el peso al nacer. A menor edad gestacional y menor peso al nacer, mayor riesgo de que desarrollen los niños retinopatía del prematuro. Asimismo la oxigenoterapia, la anemia, la hemorragia intraventricular, el ductus presinteste, el síndrome de distrés respiratorio, la sepsis, la apnea, las transfusiones sanguíneas frecuentes, el surfactante y la nutrición parenteral prolongada son otros factores a tener en cuenta, pero repetir, edad gestacional y peso al nacer siempre como los más importantes. Importante a tener en cuenta en las unidades de cuidado intensivo, las alarmas en cuanto a la saturación, debemos tener una saturación deseada que va entre un 89 a 94%, con alarmas mínimas y máximas para que la oxigenación y el aporte de oxígeno a nuestros niños sea el adecuado y así evitar un factor de riesgo como es la mala administración del oxígeno en el desarrollo de la enfermedad. En cuanto a la patogenia de la retinopatía del prematuro, esta imagen muchos las conocen o casi todos, debemos entender que intrauterinamente vamos a tener unos niveles de factor de crecimiento vascular endotelial fisiológicos acompañados de factor de crecimiento similar a la insulina. Bueno, este crecimiento de los vasos intrauterinamente va a estar completamente normal, como lo explicamos en las imágenes anteriores, desde el centro hacia la periferia en un sentido centrífugo. En los niños prematuros, debido a la hiperoxia, que esta es la primera fase, va a haber una obliteración de los vasos que ya están formados. ¿Por qué? Porque por la hiperoxia, el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento similar a la insulina van a sufrir un descenso importante. Pero ¿qué sucede? Como los vasos se obliteran o se detienen en su crecimiento, van a quedar grandes áreas de nuestra retina sin vascularizar, y ahí viene una segunda etapa en la cual va a comenzar un proceso hipóxico por una inmadurez de la retina. En este momento, el factor de crecimiento vascular endotelial va a comenzar un aumento bastante importante y desorganizado y va a provocar que en nuestra retina, en la zona donde está el límite entre la zona vascularizada y la zona vascular, un proceso de neovascularización, en los cuales, si el VGF logra disminuir, se nos va a resolver espontáneamente la retinopatía. Pero en muchos casos, si este VGF o este factor de crecimiento vascular endotelial sigue aumentando y la proliferación sigue su curso, vamos a tener, y no tenemos un diagnóstico temprano, esta retina se va a desprender y nuestros niños van a quedar completamente ciegos. Importante, hace cinco horas y media salió la nueva clasificación de retinopatía del prematuro. ¿Qué tomó en cuenta este comité de expertos? Habla de que los componentes de la clasificación anterior son subjetivos. En los últimos años, con tanta tecnología, la innovación en imágenes ha permitido que podamos hacer un diagnóstico mucho más fino de las características de la retinopatía del prematuro en cuanto a la disposición de los vasos, algunos detalles de la cresta. Otra cosa importante, el posicionamiento de la terapia con antiangiogénicos, de la cual vamos a hablar más adelante. Este posicionamiento de la terapia con antiangiogénicos pasó de solamente utilizarse para algunos casos o para terapia de rescate. Ya en muchas ocasiones lo tienen como terapia inicial, aunque la fotocoagulación láser sigue siendo la terapia o el tratamiento más importante a tener en cuenta. Y los patrones de presentación son diferentes en países subdesarrollados. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todo por algunos patrones o por la presentación de nuestros niños, muchos niños, hijos de madres, adolescentes, el suministro del oxígeno en algunas unidades hace que en los países subdesarrollados, como el nuestro, tengamos patrones de presentación de retinopatía muy diferentes a los países desarrollados. Entonces esto obligó a que se hiciera una nueva clasificación o una tercera edición de la clasificación internacional, la cual fue publicada hoy a la una de la tarde. Entonces quiero también compartir algunos detalles importantes de esta nueva clasificación de retinopatía de prematuro. Hablemos de la clasificación. Vamos a tener un estadio 1 en la cual vamos a tener una línea de demarcación que la tenemos aquí. Es una línea de demarcación que limita la retina vascularizada con la retina vascular. Vamos a encontrar el estadio 2 en la cual esta línea de demarcación ya va a ser una cresta, la cual puede ser de color blanco o rosada. También gracias a las imágenes hemos tenido con el estadio 2 algunas imágenes o penachos fibrovasculares que se encuentran posterior a la cresta, los cuales tienen el nombre de popcorn. Estos penachos no son propios de los estadios 3, como algunas personas lo logran clasificar. El popcorn hace parte del estadio 2 y esto hace mención en la nueva clasificación. Entonces, gracias a las imágenes que tenemos hoy en día, la red cam, las imágenes a través de ciertos dispositivos y de los celulares, logramos nosotros darnos cuenta de ciertas características que antes, de pronto, no logramos con detenimiento observar. Entonces, el popcorn hace parte del estadio 2, como hay algo. Importante en cuanto al estadio 3, vamos a encontrar una cresta con proliferación neovascular extra-retiniana con crecimiento hacia el vitrio. Encontramos una cresta y encontramos toda esta enramada de vasos proliferando, proliferación neovascular en toda la zona posterior a la cresta. Esto es un estadio 3, aquí vemos la zona vascular y aquí vemos la cresta con su proliferación fibrovascular extra-retiniana. Vamos a encontrar el estadio 4, en cual va a haber un desprendimiento periférico de la retina. Hay un 4A cuando no hay compromiso de la mácula y un 4B cuando hay compromiso macular, como es en este caso. En la nueva clasificación hacen un énfasis muy importante en cuanto al estadio 5. Vamos a encontrar un estadio 5A, en la cual vamos a encontrar un disco óptico visible con un desprendimiento de retina en embudo abierto. Un estadio 5B, en el cual no vamos a observar el disco óptico y vamos a encontrar un desprendimiento de retina en embudo cerrado, con tejido fibrovascular retro-lental. En el estadio 5C vamos a encontrar los mismos hallazgos del estadio 5C, pero con anomalías en el segmento anterior. Podemos encontrar sinequias iridocapsulares, podemos encontrar opacificación cornea, luxación del cristalino, opacificación central de la córnea y otros hallazgos del segmento anterior, así como un estrechamiento del segmento, de la cámara anterior. Entonces, esto es un detalle bien importante de la nueva clasificación, la cual nos hace un énfasis, sobre todo también en el estadio 5. En cuanto a la pre-plus y en la enfermedad plus, la nueva clasificación habla de que siguen teniéndose en cuenta estos hallazgos, pero ciertamente estos son hallazgos muy subjetivos. En la enfermedad pre-plus vamos a encontrar dilatación y tortuosidad vascular, al menos en un cuadrante. Y en la enfermedad plus vamos a encontrar dilatación y tortuosidad de los vasos del polo posterior, más o menos en 5 horas, de 5 a 6 horas continuas, o en 8 horas continuas, teniendo en cuenta que la retina es un reloj. Entonces, tenemos 5 horas continuas de tortuosidad vascular y dilatación en zonas posteriores de la retina u 8 horas discontinuas. Hay personas que también hablan compromiso de dos cuadrantes, pero esta es la enfermedad plus. En cuanto a la extensión, también hablamos de una enfermedad retinopatía umbral. ¿Cuál es la enfermedad umbral? Es esa enfermedad plus que está asociada a un estadio 3, es decir, una aparición de cresta con proliferación fibrovascular extrarretiniana en 5 horas continuas u 8 horas discontinuas de reloj. Importante. Todos los que conocemos de retinopatía espermatura hablábamos de una retinopatía agresiva posterior, que es una forma muy grave y rápidamente progresiva, con localización posterior. En la nueva clasificación, ya dejamos de llamar a la retinopatía agresiva posterior, retinopatía agresiva posterior, estamos llamándole ya retinopatía agresiva. ¿Por qué razón? Porque en países subdesarrollados hemos encontrado prematuros mayores de 1.500, 1.600 y 1.700 gramos con hallazgos muy similares a la retinopatía agresiva posterior, pero con tortuosidad vascular y dilatación en zonas mucho más periféricas. Entonces, ya pasó de ser agresiva posterior a ser una retinopatía agresiva, con localización más periférica. Antes de seguir, quiero darle las gracias al doctor Pedro Acededo González, el cual me facilitó gran parte de las imágenes y le doy muchas gracias a él porque fue quien me facilitó y me enseñó a tomar las fotos a través de los celulares. Entonces, es importante, tengo permiso de él para publicar ciertas imágenes que son de su autoría. En cuanto a la localización de la enfermedad, tenemos una zona 1, una zona 2 y una zona 3. La zona 1 es la zona más posterior o más cercana a la papila y está delimitada. Es el doble, su diámetro es el doble del radio entre la papila y la mácula. Esta es la zona 1, teniendo como centro la papila. La zona 2 toma como borde interno la zona 1 y se extiende hasta toda la hora cerrada nasal. Y la zona 3 toma como borde interno la zona 2 y se extiende hacia toda la hora cerrada temporal. Toda la patología que comprende la zona 1 y la zona 2 siempre va a revestir mucho más agresividad. Las zonas más periféricas son mucho más confiables de que nuestra retina, de que la retinopatía no va a ser tan periférica, tan agresiva en cuanto a la clasificación vamos a tener la ROT tipo 1 la cual debe ser tratada dentro de las primeras 48 a 72 horas de diagnóstico y vamos a encontrar una retinopatía en zona 1, o sea, bien posterior con cualquier etapa de retinopatía con enfermedad plus. Es decir, podemos tener retinopatía 1 con cualquier etapa, es decir, etapa 1, etapa 2 pero, o etapa 3 con enfermedad plus. La ROT en zona 1 posterior con estadio 3 aunque no tenga plus es un ROT tipo 1. La ROT en zona 2 con estadio 2, 3 con enfermedad plus. Esta ROT tipo 1 amerita ser tratada dentro de las primeras 48 a 72 horas posterior al diagnóstico. La ROT tipo 2 es una ROT que requiere observación cada 3 o 4 días según la necesidad y vamos a encontrar que es una ROT en zona 1 con estadio 1 o 2 sin enfermedad plus. Una ROT en zona 2 estadio 3 sin enfermedad plus. que amerita un seguimiento estricto pero no tratamiento inmediato. Importante el tamizaje de retinopatía del prematuro. ¿Cuál es el objetivo de tamizar los prematuros? Detección y manejo oportuno de la enfermedad. Hace mucho tiempo los prematuros eran llevados a los consultores en ambulancias intubados con todos los riesgos que esto llevaba. Hace muchos años hacia acá esa práctica de observar los prematuros quedó completamente atrás. Hoy los que no tenemos REDCAM vamos hacia las unidades de cuidado intensivo revisamos a cada uno de los prematuros sistemáticamente cronológicamente y de acuerdo a lo que observamos así hacemos seguimiento o hacemos detenimiento del tamizaje pero hoy en día nosotros los oftalmólogos que nos dedicamos a retinopatía del prematuro somos los que vamos a la unidad de cuidado intensivo no los pacientes a nuestra consulta. Importante la utilidad y las condiciones del tamizaje. Se recomienda emplear la edad estacional y el peso al nacer independientemente de la restricción de crecimiento estrotorino o no solo la ganancia de peso en las primeras semanas de vida como criterio para el tamizaje. En Colombia se recomienda realizar tamizaje para detección de retinopatía del prematuro en todo recién nacido con peso al nacer menor a 2000 gramos y o de 36 semanas o menos de edad estacional con cualquier peso que presenta que presenta al menos una de las situaciones identificadas como factores de riesgo de retinopatía del prematuro. Esto queda a criterio de pediatra o neonatólogo de la unidad. En Colombia hace unos años estábamos revisando menores de 1800 gramos pero los que vemos prematuros comenzamos a ver hallazgos mayores de 1800 y nos obligó a subir la edad el peso al nacer y lo mismo que la edad estacional para evitar que se nos quedaron fuera niños que presentaban retinopatía con mayor peso de 1800 gramos. Importante este examen se debe realizar con oftalmoscopia indirecta a todos los pacientes menores a 2000 gramos y con edad estacional menor de 36 con factores de riesgo ventilación mecánica oxigenoterapia coriognitis o candidiasis hemorragia intracraniana leucomalacia hidrocefalia con peso mayor de 2500 gramos a criterio del neonatólogo se debe realizar a la semana 30 de edad cronológica o a la cuarta semana de vida y siempre antes de dar de alta al bebé antes del egreso aquí tenemos una tabla muy importante en la cual nos indica a cuánto a qué tiempo debemos iniciar la primera valoración o el primer tamiz si tenemos un niño de 27 semanas debe iniciarse su primera valoración al mes si tenemos 26 igual y así sucesivamente aquí está esta tabla la cual es de mucha ayuda siempre antes del egreso deben valorarse los niños y de ahí idealmente los prematuros que salen de la unidad deben ir a un programa madre canguro porque gran parte de las retinopatías que hoy diagnosticamos no las diagnosticamos dentro de la unidad de cuidado intensivo las diagnosticados las diagnosticamos en la consulta del programa madre canguro es decir ya con el paciente de alta entonces el programa canguro es de vital importancia para hacer también detección temprana de la enfermedad la exploración la hacemos con un lente de 28 o 30 dioptrías a través de la oftalmoscopia indirecta previa dilatación con tropicamida fenilefrina algunos utilizan blefarostato otros no utilizamos blefarostato y siempre la valoración debe ser dentro de la unidad de cuidado intensivo neonatal no por fuera de ella no es nuestra consulta los traslados están mandados a recoger esta tabla es muy importante es la base de de nuestro de nuestro trabajo que tenemos hace tantos años debemos registrar todos los hallazgos el número de la historia clínica la fecha de nacimiento cómo encontramos si el niño tiene oxígeno el sexo la edad cronológica todo encontramos aquí los hallazgos que nosotros encontramos en el examen oftalmológico y en cuánto tiempo debemos volver a valorar este bebé si necesita tratamiento o no en esta tabla nosotros logramos plasmar lo que observamos en el examen y su seguimiento importante cuándo debemos suspender los exámenes oftalmológicos los debemos suspender cuando tenemos niños sin retinopatía y tenemos una vasculoración retiniana que ya está hasta la zona 3 es decir hasta la extrema periferia temporal y no debemos suspenderlos antes de la semana 37 importante cuando tenemos algún tipo de ROP que no amerita tratamiento debemos hacer un seguimiento hasta cuándo hasta cuándo vemos regresión completa de la retinopatía que presentó el paciente cuando hay una resolución parsal que progresa a completa cuando hay cambios de color en el reborde cuando hay regresión de los vasos a través de la línea de marcatoria es decir hay vasos puentes que algunos le llaman que logran invadir ya la zona vascular y cuando estos niños que han cursado con algún tipo de retinopatía deben ser valorados hasta la semana 45 corregida importante este yo le digo el semáforo de la retinopatía de prematuro que fue diseño de mi querida profesora Claudia Zuluaga que fue la persona que sembró en mí el amor por los niños prematuros y por esta patología aquí podemos encontrar y es muy didáctica como a través de estos colores hagamos el ejemplo si tenemos un bebé con una vascularización en zona 1 con inmadurez y sin plus debemos valorarlo en una semana si tenemos si hay un estadio 1 en zona 1 sin plus también igual si tenemos un estadio 1 en zona 1 sin plus debemos hacer un examen tenemos una enfermedad tipo 2 debemos hacer un examen en 3 o 4 días y cuando ameritamos tratamiento es decir estadio 3 en zona 1 estadio 1 en zona 1 con plus lo que hayamos hablado en cada uno este semáforo como le digo le llamamos muchos es de vital importancia para así nosotros tener claro que debemos hacer con cada paciente de acuerdo a los hallazgos que encontremos el tratamiento la fotocoagulación láser sigue siendo para muchos el gol estándar tenemos el diodo rojo y el argón verde cualquiera de los dos son de mucha mucha utilidad y beneficio para nuestros pacientes y esta fotocoagulación debe ser confluente en la retina avascular es decir con impactos muy cercanos del uno al otro rellenando toda la zona avascular la fotocoagulación láser aquí tenemos una fotocoagulación láser la cual estamos realizando en la misma servocuna del paciente sin tener que trasladarlo es un bebé que estaba intubado cuando tenemos bebés que están con ventilación mecánica evitamos incluso llevarlos al quirófano así esté al lado de la unidad hacemos la hacemos la fotocoagulación exactamente en la servocuna ahí mismo sin movilizar para evitar cualquier inconveniente con ello importante la fotocoagulación láser como debe realizarse debe realizarse en toda la zona avascular siempre buscando la confluencia sin tocar la cresta aquí tenemos otra imagen de fotocoagulación láser hay algunas variantes en cuanto a la presentación de los estadios 3 miren como esta cresta y estos vasos se levantan esta vascularización esterratinina está más levantada que en estos casos muchos nos gusta hacer no solamente láser en la zona vascular sino también en esta zona entre los vasos haciendo como un anclaje de la patología ha dado muy buenos resultados de hecho soy uno de los defensores de esta técnica a algunos no les gusta mucho porque comentan de que se tocan de pronto áreas sanas de la retina pero ciertamente muchas veces cuando hemos tenido este tipo de retinopatías y hacemos solamente en la zona vascular a veces hemos tenido progresiones aquí vemos como meses después esta es la zona cicatrizal en la zona vascular donde se realizó el tratamiento ya la retinopatía completamente resuelta aquí también podemos ver cuando hay fallas en el tratamiento miren como toda esta área quedó desprovista de láser hasta aquí llegó el láser y debido a esta mala aplicación o fallas en su aplicación como logró tener un sangrado de su retina este bebé y tocó reingresarlo otra vez y otra vez hacer láser en toda esta zona que quedó sin tratamiento también cuando áreas sin tratar aquí también cicatrizaciones y áreas sin tratar de la retina cuando tenemos estas áreas sin tratar lo que hacemos muchas veces es crear mucho más inflamación y mucha más liberación de radicales libres haciendo que se nos active la enfermedad a pesar de que lo hicimos a veces es mejor no hacer láser que hacer un mal láser porque si hacemos un láser incompleto lo que hacemos es una reactivación severa de la patología entonces es importante tener en cuenta que este láser debe ser pendiente a la confluencia y completo sin tocar el área de la cresta importante la fotocodulación láser algunos efectos adversos podemos tener disminución de la visión periférica y nocturna incremento de la miopía menos frecuente la isquemia del cemento anterior también catarata sobre todo con el láser algón verde está más descrito la hemorragia vitra y la progresión de retinopatía del prematuro sobre todo cuando hacemos tratamientos incompletos cuando no tratamos bien el área vascular la terapia antiangiogénica cada vez toma más fuerza la utilizamos en retinopatía del prematuro agresiva posterior pero recordar que ya ese nombre ya no se va a utilizar más sino que vamos a hablar de retinopatía del prematuro agresiva porque no solamente se va a dar en zonas posteriores sino en zonas más periféricas de la retina la podemos utilizar en este tipo de casos o cuando la enfermedad umbral después de un láser muestra actividad después de una semana de tratamiento es también una terapia coadyuvante o de rescate esta terapia tenemos tres agentes con los cuales estamos hoy por hoy utilizándolo ahora vamos a hablar de ello en cuanto a las bondades de la terapia antiangiogénica es que va a haber menor desarrollo de miopía ya que no vamos a tratar a ablacionar áreas periféricas que más adelante pueden generar miopía aunque los prematuros per se tienden más a ser miopes riesgos de la terapia antiangiogénica desgarro y desprendimiento de retina por mala aplicación perforación ocular cataratas traumáticas en el momento de la aplicación y el más temido que es la endoftalmitis otras algo importante la terapia antiangiogénica siempre que la vamos a aplicar debemos asegurarnos de que este bebé lo vamos a observar por un largo tiempo ya que muchas veces la retinopatía se resuelve pero nos queda por mucho tiempo áreas áreas vasculares las cuales pueden traernos inconvenientes más adelante mostraré algunas imágenes para tener en cuenta el seguimiento en los bebés que le hacemos terapia antiangiogénica entre los farmacos antiangiogénicos tenemos el Bebasisumab que es el Abastin que es un anticuerpo monoclonal humanizado que bloquea todas las isoformas del factor de crecimiento vascular endotelial tiene un peso de 149 mil kilodaltons y tiene una vida media de 20 días su dosis recomendada es de 0.025 mililitros el Ranivisumab que es el Lucentis que es un fragmento anticuerpo monoclonal recombinante humanizado tiene afinidad por todas las isoformas tiene un peso molecular de 48 mil kilodaltons y nos damos cuenta que diferente a la Abastin tiene una vida media mucho más corta que de solo 9 días su dosis recomendada también de 0.025 mililitros estos dos son los más utilizados hay otro que es el Afriverset que es el Ilia que no he tenido todavía la oportunidad de utilizarlo pero muchos colegas sí lo han hecho esta es una proteína de fusión recombinante y actúa como un receptor anzuelo soluble sobre el BGF A y el PEGF con un peso molecular de 115 mil kilodaltons y tiene una vida media igual al Ranivisumab al Lucentis su ósea recomendada de 0.2 miligramos en 0.025 ml importante la cirugía vitroretiniana a la cual nunca queremos llegar ya que si hacemos diagnóstico y tratamiento oportuno difícilmente vamos a tener estadios avanzados de la enfermedad como el 4A 4B o los estadios 5 este debe ser realizado por retinólogos por un personal entrenado y con un instrumental especial no hago mucha énfasis en la cirugía vitroretiniana porque no me gusta que tengamos que llegar a estas instancias pero es importante tenerlo en cuenta sobre todo es muy valioso cuando tenemos estadios 4A sobre todo importante la retinopatía del prematuro tenemos éxito cuando tenemos hacemos un trabajo en equipo cuando el personal de la unidad de cuidados intensivos neonatal está comprometido cuando tenemos una EPS que nos autoriza rápidamente el procedimiento que autoriza y avala las valoraciones cuando tenemos unos padres que saben el riesgo que los niños tienen al estar en la unidad de cuidados intensivos los riesgos que tienen por ser prematuros y oftalmólogos entrenados y comprometidos con esta causa de no tener más niños ciegos por retinopatía de prematuro este trabajo en equipo si hay cohesión entre este equipo vamos a tener éxito si no si alguno de estos falla seguramente vamos a tener muchas tristezas y decepciones en nuestro trabajo importante los neonatólogos los oftalmólogos el personal de enfermería el personal del trabajo social todo el personal debe estar involucrado y muy importante tener programas madre canguro como le dije anteriormente gran parte de los niños que diagnosticamos los hacemos por fuera de la unidad entonces nunca debemos despreciar este programa porque es de vital importancia para hacer los diagnósticos oportunos esta es una paciente diagnosticada y tratada a tiempo con una miopía de menos 1.50 muy feliz esta bebé ahí donde la ven pesó 780 gramos se le hizo un manejo con láser y hoy en día es una niña completamente sana con sus ojos sanos y que alegremente asiste a la consulta con su oftalmólogo esta es una foto tomada en el instituto de ciegos y sordos del valle del cauca donde tuve la oportunidad de ver cara a cara lo que sucedía cuando los niños no eran diagnosticados y tratados a tiempo un niño ciego ayudado con mucho cariño por una profesora del instituto pero está ciego está limitado queremos ver niños felices niños sin ceguera y muchísimas gracias por su atención gracias a usted excelente pues la presentación muchas gracias por esa actualización tan tan rápida actualización flash lo pusimos en problemas hoy sí de todas maneras les abrimos los los micrófonos si quieren participar aquí hay varios colegas del doctor en público si quieren saludar y participar bien bien pueden doc hay unas hay dos perdóname que se me va a hacer hay dos preguntas de la relación de la eritroproyectina con el uso de eritroproyectina es frecuente preguntan no no entendí la pregunta doctora perdón no es que así la ponen la relación de la eritroproyectina en estos niños que que o el uso de la misma que si es frecuente tampoco la entendí personalmente no yo no tengo experiencia con uso de eritroproyectina bueno si hay muchos estudios que la hablan pero personalmente no no la utilizo ok las las tablas que mostraste están pues en los consensos de expertos ¿verdad? a nivel internacional porque hay sorpresos sobre eso yo te quería preguntar eh sí dale dale disculpa te quería preguntar sobre el uso de los antianjiogénicos al principio pues hace hace muchos años eh tenían dudas con en cuanto de pronto a efectos secundarios pues con temas neurológicos y en el desarrollo de estos niños de eso que ¿por qué no? sí siempre y sobre todo sobre todo lo relacionado a veces con el más efectivo de todo que es el abastin porque tiene una vida media mucho más 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 prolongada de 20 días y hay hay diferentes estudios los cuales eh los antianjiogénicos en nuestro país comenzaron más o menos desde el año 2006-2007 a aplicarse pero pero definitivamente no hay estudios contundentes que hablen de que ellos de por sí generen algún tipo de 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 compromiso o que sea secuelas neurológicas secundarias al abastin sino de la de la propia prematuridad o sea de entonces los antianjiogénicos tan tan han cogido más tanta fuerza que hoy en día hay muchas personas que ya no utilizan el láser sino solo antianjiogénicos entonces eh definitivamente eh eh yo a mi parecer eh no son directamente relacionados con el desarrollo con retardos en el desarrollo neurológico muchos de los niños de los estudios que se han hecho son niños que han tenido diurocefalia que que otras causas son las que han han deteriorado neurológicamente a los mismos no 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 los los antianjiogénicos bueno aquí aquí eh eh colocaron mejor la 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 el tema de la eritropoyetina que si la el uso de la eritropoyetina tiene relación con la R.O.P. o sea con la formación de R.O.P. esa es como la pregunta ya la corrigieron hacen hacen mención pero en pero en algunos estudios de realmente no no la relación directa no 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 la bueno hay una mano levantada a una mano levantada Dariana me ayudas para darle la palabra a Carlos Alberto Gallón buenas noches si excelente charla la noche gracias en la hoja de control que usted lleva el monitoreo coloca si el paciente recibió o no recibió oxígeno si bueno la pregunta mía va en relación a esto generalmente desde los 14 años yo de su experiencia visité a los juzgados porque había una demanda porque el niño quedó ciego y que había falta de oportunidad en la atención del retinólogo recuerdo que hace como unos 20 años alguien sacó una propaganda por ahí que decía que los familiares que se pusieran en la fila sin nacido porque la responsabilidad de que el bebé fuera y eso generó mucha polémica ¿no? todavía pues todas las unidades eran y ahora es difícil hacer valoraciones con retinología te puedes imaginar hace 20 años claro estoy viendo eso de que la relación que era que era que que es bueno ¿no? pero ahí no habla de los cienos y sabemos que el oxígeno tiene una relación directa con la retinopatía y entre más prematuro más inmaduro de los pacientes más probabilidad sí a lo que me refiero yo es a la concentración de oxígeno si en esa hoja no sería bueno colocar a la concentración de oxígeno ¿por qué? porque en una futura demanda no llega claro y lo primero que le dice el juez ustedes utilizaron oxígeno y dígame nosotros ¿en qué unidad? recién nacido sobre todo nosotros debemos hacer hincapié hacer énfasis en el uso del oxígeno sobre todo en las concentraciones porque quien no sepa eso sobre todo que ya vivía esa quería explicarle a un juez de la necesidad de oxígeno de un recién nacido y ellos diciendo que usamos oxígeno pues y si le hago una recomendación mi hija se hiciera énfasis a las concentraciones de oxígeno que recibe ese oxígeno claro de hecho a veces uno hace un seguimiento silencioso no lo anotamos pero nos damos cuenta y lo que si yo me he dado cuenta es que el comportamiento en Colombia vamos a hablar del país en que estamos viviendo no es diferente en ciudades sino es diferente por unidades hay unidades que son muy juiciosas en mantener saturaciones ideales para los prematuros y otras no lo tanto entonces tenemos unidades con el mismo tipo de pacientes con una baja incidencia de retinopatía y unidades en la misma ciudad con alta incidencia de retinopatía y donde está la clave en el manejo del oxígeno entonces si sería importante no solamente verlo y no anotarlo sino anotarlo también para darnos cuenta de la directa relación entre el aporte de oxígeno que se realizó del paciente y si hubo o no desarrollo de la enfermedad es muy importante el aporte doctor le agradezco mucho muchas gracias a usted doctor Milton excelente trabajo que está haciendo lo felicito por eso gracias doctor te hago otra pregunta Milton algún tip para 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 hacer estas para ver estas imágenes te voy a aprovechar en la parte de fotografía ah sí sí nosotros personalmente con cualquier dispositivo bien sea android o iphone se puede realizar normalmente lo que hacemos es podemos incluso hacer invitar al doctor pedro cedo para hacer una charlita virtual si lo hacemos con video con video y flash correcto ponemos normalmente hacemos zoom más o menos más o menos como un 70% del zoom video y flash entonces obviamente con la pupila bien dilatada y con un poquitico de condición escotópica o oscurito logramos colocar el lente y comenzamos a tomar las imágenes y logramos ir modulando prácticamente el lente se debe quedarse hacemos aproximaciones digitales y proximales al video que estamos tomando siempre con flash y con el zoom a 70% de esta manera más o menos podemos ir tomando buenas imágenes y ahí con la experiencia de que ahí poco a poco va uno cogiendo hay que tener paciencia decía Pedro eran las 4 P paciencia pulso las otras 2 P se me olvidaron pero era paciencia y pulso eran las 2 más importantes porque al principio a uno le quedan esos videos muy movidos y uno después lo mira y le toma y hace capturas de pantalla pero doctora Catalina Killer por ahí avaló un trabajo de unos argentinos que es el doctor Guillermo Montoliva y la colega la doctora Gabriela ellos diseñaron un dispositivo que es como si fuera un casco el cual se le coloca el celular uno prende el video y se facilita muchísimo como si fuera un oftalmoscopio indirecto con video ese dispositivo ya claro tiene uno las manos libres y tiene el celular colocado sobre esa vincha ese casco y facilita muchísimo y se coloca en video con flash y con el zoom y las imágenes quedan fabulosas entonces ahí uno maneja mucho mejor la distancia como si estuviera haciendo un oftalmoscopio indirecto con un video haciendo un video es muy chévere pero le doy ese tip podemos invitar al doctor Pedro Acedo que fue quien me enseñó a hacer las imágenes y quien me regaló varias de las imágenes que logré publicar lo vamos a molestar entonces porque es una es una técnica que lo salva a uno en un momento dado que uno le puede mostrar al paciente y al o al familiar inmediatamente que está pasando queda un registro legal total en estos niños es sumamente importante muy importante muy importante pues en muchos pacientes pero en estos niños especialmente y las las imágenes que mostraste fantásticas no pues para uno ver la claridad de los estadios maravilloso gracias doctora gracias estamos esta clasificación nueva realmente que nos va a cambiar en la práctica o a los que en algún momento vemos a un prematuro qué crees tú de esta clasificación nueva qué práctica pues sí sí ahí habla o sea de las dos cosas que más han revolucionado para que se hayan logrado reunir estos expertos una que ellos consideran que habían hallazgos muy subjetivos en las clasificaciones anteriores y que dos cosas importantes una el avance en las imágenes a través de recam a través de dispositivos ha permitido que logremos observar ciertos detalles propios de la enfermedad que de pronto antes no los logramos observar porque ya con una imagen uno no va a ver mira aquí hay un popcorn antes decía no popcorn estadio 3 y el popcorn que es el penacho vascular que aparece hace parte de los estadios 2 otra cosa muy importante y es que los antihangénicos han tomado mucha fuerza y los que hemos utilizado sabemos que a las 24 horas de utilizado el antihangénico cambia comienzan a cambiar dramáticamente la presentación que tuvimos 24 horas antes entonces como se está utilizando tanto antihangénico era obligatorio hacer una nueva clasificación ellos con lo que es el pre plus y el plus prácticamente no hubo cambios pero siguen comentando que es algo muy subjetivo decir que hay un cuadrante que hay dos cuadrantes que hay tres cuadrantes y que con las imágenes nos podemos ayudar el estadio 2 habla de de los hallazgos del popcorn el estadio 3 sigue igual 4A y 4B sigue igual 4A sin compromiso macular y 4B con compromiso macular y si hay un énfasis muy importante en el estadio 5 que hacen un 5A 5B y 5C antes la gente decía 5 embudo cerrado embudo abierto cerrado anterior cerrado posterior eso es lo que se utilizaba más que todo pero uno decía 5 ya no ya hay un 5A cuando hay valoración del disco óptico un 5B que no se logra ver y un 5C el cual no solamente va a haber un desprendimiento de retina donde no se va a ver absolutamente nada sino que el cemento anterior también va a estar comprometido que era lo que llamaba Terry 1942 fibroplasia todo eso se venía hacia adelante el cristalino incluso ya había compromiso de la córnea entonces es una clasificación interesante que toma en cuenta sobre todo estas dos cosas uno el uso del antihigénico que es súper importante hoy en día y las imágenes las imágenes diagnósticas bueno bueno espérame un momentico miro si hay alguna otra pregunta no mira la verdad todo el mundo agradeciendo y felicitándote y bueno mil gracias que más excelente conferencia súper clara que no es fácil además ROP su clasificación es fácil la doctora Mercedes Molina tiene alzada la mano por favor Adriana me ayudas con eso Adri para que la doctora hable yo que ya pueda reactivar el audio doctora reactivar el audio en este momento correcto bueno felicitaciones doctor por la conferencia muy completa e interesante y realmente muy agradable bueno yo quiero preguntarle algo bueno los que somos de la vieja guardia y hicimos mucha mucha retinopatía de la prematuridad y todavía si hacen algunos casos sin embargo se habla pues cada vez más de los antideogénicos pero uno ve esos resultados tan dramáticamente buenos que tenemos con el láser o sea donde tenemos pacientes pero yo tengo varios pacientes que son profesionales o sea si se dice que el láser daña mucho la visión periférica pero son pacientes que se desenvuelven completamente normal o sea manejan todo lo que usted quiera entonces hasta qué punto yo sé que una de las indicaciones pues es si los antideogénicos no se deben poner si el paciente uno no lo puede estar vigilando muy de cerca y en nuestros sitios pues muchas veces preferimos estar seguros y darle la bendición al paciente y ya lo volvemos a ver ya viendo y lo en fin son muchas circunstancias que hacen que nosotros no podamos abandonar el láser pero pero se habla tantísimo tantísimo dígame si eso si es si es cierto que lo que lo usan tanto porque es que no es tan fácil ponerle la calcularle la pars plana a un bebé no uno siempre piensa en el riesgo que pueda tener de un desprendimiento sabiendo que con el láser lo podemos sacar hermosamente así es así es mire doctora yo yo sigo yo tengo 14 años de hacer retinopatía y yo me sigo considerando de la vieja guardia también porque yo soy un defensor absoluto del láser créame los casos que yo hoy por hoy les hago terapia antihigénica son esas enfermedades plus en 360 grados bien posteriores donde de pronto el láser no estaría indicado a colocárselo porque trataríamos áreas importantes de edición de hecho he tenido algunos pacientes que les he colocado terapia antihigénica en primera instancia y yo siempre hago terapia antihigénica cuando tengo la oportunidad de hacer un seguimiento de ese niño durante largo tiempo porque hemos observado incluso el doctor Acevedo tiene unas fotos muy bonitas que no logré no logré publicar en esta conferencia en la cual era un paciente adulto era un paciente ya grandecito era de aproximadamente 12 o 13 años en la cual consultó por algunos disturbios visuales tenía el antecedente de haber sido tratado hace un montón de años con terapia antihigénica por prematuridad y la encontró en la periferia completa a vascularidad y desgarros de retina entonces para mí para mí hoy por hoy yo coloco antihigénicos solo en terapia en enfermedades posteriores muy agresivas que hoy ya solamente llamamos enfermedades agresivas de la retina prematura no posteriores porque ya también tenemos periferia con ellas en eso coloco y con la seguridad de que le voy a hacer un seguimiento sostenido porque a veces incluso un mes después de la aplicación del antihigénico ha tocado hacerle láser a ese paciente porque se ha formado una zona vascular que nunca vascularizó y se ha formado una cresta con unos vasos muy bonitos en el polo posterior en las zonas 1 y 2 y ha tocado hacerle láser posterior a la aplicación del antihigénico entonces yo sigo siendo defensor del láser he tenido los mejores resultados con él y y créame que no pienso que voy a cambiar mi forma de pensar pero ciertamente los antihigénicos son de mucha importancia y de muy buena utilización nos ha salvado de muchos casos que han podido ser tristes para nuestros pacientes yo creo que esto es similar a la retinopatía diabética proliferativa se puede tratar con antiangiogénicos pero definitivamente uno sabe que uno hace un tratamiento de panretina y el paciente sale es que no sé no sé si es que nuestros países son pues sí en parte son diferentes obviamente al país desarrollado pero también vemos pacientes que nos vienen de esos países en una situación entonces uno no sabe hasta qué punto todo eso es tan real en la vida práctica sí bueno muchísimas gracias gracias a ustedes gracias Gracias por ver el video.